10 millones de dominicanos caen en la trampa al más puro estilo de la sociedad norteamericana y de qué estoy hablando la boda de José Llano y Jesús Abreu dos profesionales exitosos que durante años tenían una relación sentimental que finalmente logran consumar en un matrimonio se convierte en tema tendencia en república dominicana y de repente vemos analistas políticos consagrados debatiendo sobre este tema vemos a activistas sociales también enfrascados en el mismo tópico antes que estamos bueno estamos ante el viraje la erosión de los temas de importancia en república dominicana no es posible que en una sociedad en la cual se esté hablando de una inminente reforma fiscal a la cual no necesariamente me opongo no es posible que en una sociedad en la cual se está hablando de una reforma constitucional que se pretende hacer no es posible que en una sociedad en donde tenemos la realidad de que el 35% del presupuesto de salud se dedica a las parturientas indocumentadas de otro país en este caso haití no es posible que en un escenario en el cual la masa estudiantil está cada vez más copada por adolescentes infantes del vecino país se esté pretendiendo convertir en tema de debate nacional la decisión que toman estas dos personas yo no estoy de acuerdo con eso yo soy conservador pero en esa misma línea como estratega como publicista como comentarista caigo en cuenta de que el mejor servicio de propaganda que se le puede hacer a ese estilo de vida es precisamente opinar sobre él porque eso es precisamente lo que se quiere eso es precisamente lo que se pretende para colocar el tema de las políticas identitarias en el mapa del catálogo de tópicos a discutir en república dominicana entonces por ejemplo la sociedad norteamericana que tiene un tema económico capital que no se está discutiendo porque el debate se ha trasladado al eje cultural con el asunto de las políticas identitarias cuando en ese país se está tratando de instaurar un modelo económico totalmente electrónico con las monedas digitales emitidas por el banco central que en este caso es la reserva federal y el consecuente debate que esto tiene dentro el debate desde luego de la libertad individual donde queda esa libertad individual cuando un banco central emite directamente la moneda que tú vas a usar no estamos hablando entonces de que ese dinero es tuyo porque la decisión de que ese dinero llegue a ti pasa a ser una decisión estrictamente política y si nos remontamos a montesquieu darle semejante poder al político de turno no cuando éste plantea que aquel que tiene poder le será inevitable abusar de él y que por eso es necesario el contrapeso donde está el contrapeso en una economía totalmente electrónica donde un banco central emite de forma directa la moneda que tú vas a consumir pero la sociedad norteamericana está ajena a esa realidad y al debate en cuestión o sorpresa porque está enfocada en el bendito tema de las políticas identitarias entonces ahora en república dominicana quieren venir a aplicar la misma medicina distraernos de los temas que son en verdad capitales y hacer del debate nacional la decisión que toman dos personas en su vida privada yo no voy a quedar en ese gancho estoy hablando este único tema o sea en esta única ocasión para fijar mi postura al respecto pero no es verdad que ese es un tema trascendente no es verdad que ese es un tema capital no es verdad que ese sea un tema que defina la vida nacional al contrario enfocarnos en ese tipo de temas en básicamente darle la espalda a lo que en verdad importa y trasciende en este país por eso sumarse a ese tema es caer en la trampa de darle importancia a un falso debate eso ni siquiera merita llamarse como tal y reitero si estoy hablando de eso a este segundo es porque pretendo que usted abra los ojos ese no es tema de discusión no le presta atención a eso porque mientras usted le presta atención a eso está por ejemplo descuidando temas como la ley del DNI hay un reportaje de geraldino de gonzález en las redes en donde se habla de que esa ley ya está operando yo no sé cuando la pasaron usted lo sabe con toda seguridad tampoco entonces la ley en cuestión esa la tan criticada ley del DNI está operando y sabrá digo si al final del día las modificaciones que se hicieron entre comillas son en verdad más leoninas que ligeras o etéreas en fin que josellano y jesús abreu hagan con su vida lo que les plasta ese no es tema del más mínimo interés para un servidor farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apu farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos que por ejemplo el tema del tratamiento que se le da a los ríos las mineras las granceras y ciertamente debo decir que recuerdo la niñez mi adolescencia y hoy en día cuando uno transita por distintos lugares en el interior y uno ve ríos totalmente seco donde 5 6 10 años atrás eso era todo un manantial que tanto desierto que tanto de mito tenemos en ese presagio gracias por la invitación lo he visto un par de veces en la televisión mira vamos vamos a dividir la cosa en dos partes número uno aquí no va a dejar de llover nunca y está lloviendo aquí nosotros estamos si fuera esta mesa del mar caribe nosotros fuéramos menos de una micra puesto ahí y hay un ciclo del agua se evapora se transporta los vientos alicio y aquí va a caer agua que pasa y voy a comenzar por ese tema que es de lo que está de moda con el cambio climático porque ha habido cambio climático de la edad de hielo cambio climático con el cambio climático que estamos viendo que verdad es posible es posible que en el caribe nosotros tengamos los próximos 50 60 años te lo verán una reducción de precipitación de un 10 15 por ciento de agua y un 20 puede ser eso 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 no es una cosa que lo puede decir alguien así pero tenemos que preparar no hay que buscar la resiliencia para eso pero que va a dejar de llover no nosotros mismos que aquí caen 75 kilómetros de agua kilómetros de agua al año en esta en este pedazo de tierra que son cuando yo estaba en la escuela en 50 mil kilómetros cuadrados ahora son 48 mil 500 la gente de al lado tienen 20 no quiero meter mucho nada la podemos hablar un poco y ahí va a llover igual que aquí ahora eso ahí va a llover igual que aquí porque no si estamos en el mismo lo que sucede es lo siguiente es el tema que hay que aclarar si tú coges un lavamanos yo siempre pongo ese ejemplo y tú abre una llave y el lavamanos y tú tú verás el agua se va de una vez cualquier recipiente que le hizo así tú eso es lo que pasa con la deforestación si tú coges y llenes el lavamanos de brócoli lo le abre el agua ese brócoli va a absorber el agua y la va a ir dejando poco a poco entonces cuando tuve bueno usted ve y luego me lo dijo al inicio de este programa que hay ríos que se secan claro si hay deforestación el agua cae la misma cantidad siempre corre se va rápidamente al mar o al a la fluente que sea y se seca durante un tiempo vuelve y llueve y vuelve y carga entonces viene usted se da cuenta por la turbiedad del agua porque el agua es el mayor solvente además la erosión usted se acuerda que hace unos años no sé si usted se acuerda en heliapiña un arroyo que nace en puerto príncipe se llevó que se ocuanta casi mató muchísima gente ahora mismo ahora mismo ahí mismo en dajabón ahí te vio y los ríos ahora tienen la tendencia a tener grandes escorrentías pero también va a haber grandes sequías de ahí es que nosotros pensamos que sí que hay que esa es la parte que tenemos que ver por eso para concluir debemos de reforestar nuestro país nuestro país creo que está bastante bien pero tenemos que seguir adelante con eso se ha vislumbrado en algún punto histórico una lucha entre el vecino y nosotros por agua no bueno te vio ahora muy sencillo yo creo que me lo estás preguntando con una cara ahora tú viste lo que pasó pero oye eso es una cosa como dice silvio carracó que es mi gran amigo nosotros lo que tenemos que sentarnos aquí tenemos el donde nace el artibonito el más el más grande de la isla aquí de este lado pero también sabemos que la cuenca del artibonito la mayor cantidad de kilómetros cuadrados es de ellos y nosotros tenemos también entonces ese es un río bilateral fronterizo que hay que hay que irlo es la única presa que ellos tienen ahí se llama peligre y esa presa fue hecha antes cuando Trujillo estaba vivo la hicieron los norteamericanos la presa está totalmente sedimentada ahí siempre agarró ahí adentro ya bien no sé si va si va si tú quieres que hablemos ese tema es un tema que hay que sentarse a discutir científicos dominicanos con científicos de ellos cuando se pueda para hacer acuerdos bilaterales bilaterales mira el río mulito es un río que pertenece a nosotros el río o macacía es un río que pertenece a nosotros pero desemboca en haití nosotros tenemos que ver la garganta y ver qué podemos hacer para nosotros este hacer presas y hacer para lo que pasa con paraguay y brasil y argentina la presa de itaipú que yo conozco es una presa del río paraguay el río paraguay y es una presa que le hicieron entre los brasileños y los paraguayos ahí montaron cuando yo la vi habían 20 turbinas de 50 megas y de eso vivía paraguay porque porque brasil compraba toda la energía ellos apenas tenían unas o una sola le daba y brasil compraba las otras 19 entonces aquí tenemos que ese es un tema muy importante para este futuro no muy lejano sentarse técnico de aquí técnico allá con los diplomáticos hacer acuerdos bilaterales bilaterales sobre el uso del agua que no nos perjudicamos ninguno al contrario vamos a a ver lo que tenemos para ver cómo sea no sé si eso contesta tu pregunta en el pasado reciente tranquilo se ha hablado de una vez balaguer me dijo a mí una vez él hacía hablando yo cuando tú dijiste ahorita yo fui director de la casa de inapa cuando salvador jorge blanco lo que pasa es que yo estoy trabajando en inapa desde el año 66 y antes trabajé en la liga en el año 61 fui a estudiar así que yo conozco bien el asunto y te digo y él decía siempre que nuestro conflicto va a ser un problema del agua pero hay que ver ese es un conflicto mayor que eso hay que ver la demografía hay que ver porque el agua es un recurso finito pero la demografía no es finito aquí nosotros ahora mismo disponemos es bueno que tú lo oigan este programa y la gente de 1500 metros cúbicos de agua por persona y por año pero eso es porque nosotros tenemos 10 millones de habitantes pero el día que seamos 20 vamos a poner de 750 entiende porque el agua es un recurso finito va a caer la misma cantidad quizá puede caer un poco menos repito pero ahí de ahí podemos entrar entonces en el tema más complejo que el que yo vengo a tratar en este programa el problema del desperdicio pero tú querías preguntarme algo el el agua como tal cómo se administra mejor vía el sector público o privatizándola mira entramos directamente en el tema del desperdicio adelante tú ha hecho una pregunta no te voy a decir que capciosa pero yo creo que se puede llegar a acuerdos el agua es la constitución de la república el agua es 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 del como se llama desde el país se del la constitución dice que el agua es un es un cómo se llama un ser una un recurso un recurso público interés general exactamente es más todo el mundo tiene derecho al agua todo el mundo tiene derecho al agua eso sí de interés una cosa es eso de interés público y otra cosa porque hay muchas cosas de interés público se puede manejar junto con el sector privado pero es un tema delicado que hay que tratarlo con cuidado yo personalmente entiendo mira si tú vienes ahora mismo y preguntan cómo participa el sector privado en todo por ejemplo el diseño de un acueducto ahora mismo lo hace el sector privado porque porque tú lo contratas la construcción lo hace el sector privado y posiblemente la administración pudiera compartirse sector público sector privado y se han hecho intentos ahora este seminario que yo quería decir que la reducción y control de agua no contabilizada en sistema de abastecimiento de agua en la república americana esto lo hicimos nosotros yo soy ahora presidente de la asociación dominicana ingeniería sanitaria después de viejo había sido antes hicimos este seminario hace unos días que tú sepa que esto ha sido un éxito las conclusiones y recomendaciones de este seminario debe el gobierno conocerla participaron todos los organismos gubernamentales y participó el sector privado si tú me dices por ejemplo bueno aquí en la capital oye nosotros consumimos aquí más agua que barcelona no es que consumimos no votamos más agua nosotros no podemos seguir en esa ruta entonces para contestarte sobre eso si yo contrato al sector privado para que instale 300 mil medidores de agua yo siempre cobrando y siendo el dueño yo siempre el agua y le instala y hace la facturación y hace un catástrofe de usuario un catástrofe de ruedas conozco de eso yo traté de hacer un poco de eso eso no importa que participe porque el gobierno no fabrica medidores ni el gobierno a veces no tiene mucha capacidad de manejar eso sino tú te vas a las sedes ese es un lío que yo no sé cómo tú lo ves no sé si tú lo quieres tratar aquí pero eso es una cosa muy seria eso no lo va a resolver el problema el presidente abinader quien yo estoy en el sentido de que lo conozco bien somos amigos y demás y entiendo que eso es una cosa a muy largo plazo resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un vídeo clic en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1